Si no haces lo que te digo, te quitaré a nuestros hijos. Yo soy quien mantengo esta casa y se hace lo que yo diga. Condicionar, intimidar o manipular a tu pareja con hijos o dinero es violencia. El amor tiene muchas formas. La violencia no es una de ellas. En el Slim te acompañamos y orientamos con asesoría legal y terapia gratuita si sufriste algún tipo de violencia. Recuerda, amor no es violencia. ¡Gracias!